Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, nosotros nos organizamos hace seis años con el único objetivo de rescatar y luchar por las garantías de los indígenas estudiantes dentro de la universidad. Y tenemos cuatro banderas de lucha. Primero, el ingreso diferencial de los pueblos indígenas, el sostenimiento de los indígenas dentro de la universidad, el sostenimiento, la pertinencia de los indígenas dentro de la universidad y el regreso de los indígenas a sus territorios. Entonces, cuando nosotros hablamos de pertinencia, ¿a qué nos referimos? A que como el indígena dentro de la universidad pueda llegar a un escenario familiar, donde pueda, digamos, no perder sus usos y costumbres que suele pasar en estos choques culturales. Pero llegamos a una realidad que la universidad de la Amazonía, siendo universidad de la Amazonía y teniendo dentro de sus aulas salas con nombres indígenas, Sala Huitoto, Sala Coreguaje, tiene unas pinturas en las paredes. Entonces, nosotros le decimos a la universidad, nosotros nosotros estamos pintados en las paredes y estamos acá organizados y queremos garantías para los indígenas estudiantes. Entonces, en ese sentido, se ha venido trabajando y pues ya se ha tenido acercamiento, después de estos seis años se ha venido acercando y se han ganado pues ya iniciativas y ya hemos quedado por primera vez incluidos dentro de un plan de desarrollo institucional, con un proyecto de una chagra integral, estamos tratando pues de pelear lo que es el tema del ingreso diferencial, ya se al menos, por lo menos se nombró y se reconoció al cabildo indígena universitario y la lucha que estamos llevando nosotros dentro del mismo. Y, digamos, en ese mismo sentido, nosotros nos vamos a organizar, pues ya este 20, 21 de septiembre, se va a organizar dentro de la universidad la sexta posesión del cabildo indígena universitario. Entonces, y van a haber varias actividades. En la mañana, el día 20, nosotros subiríamos a la Maloca porque tradicionalmente pues hacemos un trabajo con las autoridades de base, se subirá a la Maloca, a la Manantial y abriríamos el espacio, pues como se maneja tradicionalmente. Al día siguiente, en las instalaciones de la universidad se va a dar un conversatorio, conversatorio donde es como entretejer, con un punto es como entretejer el conocimiento indígena en la educación superior. Y después del conversatorio, en las horas de la tarde se va a hacer una integración cultural. Van a haber danzas andinas, música, demostración de artesanías, gastronomías y demás cosas. Y posteriormente, en las horas de la noche, subiríamos nuevamente a la Maloca y en la Maloca, pues ya lo que haríamos es ya el cierre, el aperto del cierre, pues de la actividad del evento y danzaremos nosotros toda la noche. Andrés, Fernando, ¿sienten ustedes que con la actual administración de la universidad han sido incluyentes con las comunidades indígenas del departamento? Es la primera vez, sí. Digamos, si se ha tenido un acercamiento, gracias a que el rector que tenemos ahora ha sido flexible y nos ha dado la oportunidad y se está, pues por primera vez hemos tenido ese acercamiento con ellos. ¿Esperan ustedes de que se abra mucho más este espacio para que muchos indígenas de diferentes resguardos lleguen a acceder a la educación superior aquí en el Caquetá? Pues obviamente, sí, pues porque en últimas de eso se trata la universidad y lo que ellos dicen, la universidad hacia el desarrollo humano sostenible de la región, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar a la región? Garantizándole pues ese ingreso diferencial a los indígenas que lleguen a la institución, a los indígenas que puedan formarse para que esos mismos indígenas vuelvan a sus territorios a trabajar, ¿sí? Entonces, esperamos pues que siga creciendo, esperamos seguir contando pues con alternativas y con ese apoyo que pues en el momento se está dando, pero esperemos que eso no sea como pañitos de aguas tibias, sino que realmente se creen unas políticas universitarias claras que garanticen el ingreso y el sostenimiento de los indígenas dentro de la universidad. Andrés Fernando Paqui, gobernador indígena del Cabildo Universitario, gracias por atendernos aquí en Lente Regional. De cierta manera, dicen ellos, vienen trabajando de manera articulada con la actual administración de la Universidad de la Amazonía, lo que ha permitido que se adora un espacio y las comunidades indígenas pues puedan tener este apoyo que se requiere por parte de la administración de la universidad para seguir con el proceso de educación superior. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Calma tu sed con la deliciosa y refrescante aloe vera chiflón, la nuestra. Disfrútala en sus deliciosos sabores a uva, liche, piña y ahora en su presentación uva sin azúcar, aloe vera chiflón de la que muchos están hablando a un precio más económico. Disfruta de la bebida que todos quieren probar, aloe vera chiflón, la nuestra.